El Padre Jesucristo Sé quién es que toca tenemos Juan, pero que es que tenemos que ir a la iglesia. Y Juan sé quién es judío, y que es que tenemos que ir a la iglesia de Dios. Y Juan ya es que es que es lito Juan. ¡Tamastiani! Yo no llamo a sentarme en la escuela de Jordán, y quizás ya empató a ti. De novie a estar hasta el paví que deye, y no me está bautizando, y no hay gente que toca. Juan Quisto. Y Juan, no hay gente que toca. Y no hay gente que va a matar, y no hay gente que va a matar a ti. Y PIL sin Dios, y es muy asco, y no hay gente que va a matar a agua. Y es uno que va a matar, y no hay gente que va a matar. Y Juan Quisto, y es uno que va a matar. Y es muy asco, y no hay gente que va a matar a agua a noche. Y Juan Quisto, y es zanquita. Y Juan, y es que caga. Y no hay gente que caer. Y ahora, y 1 malaquí, y hay gente que caer. y espíritu de estas que teóquilla y pilsen igual que más y gawelma que mandaron y no te llevo no y es que creó y pantea pilsen noche para ya we o no te guan dios y allá ya que en aquí que creó a y pantea pilsen allá ya o no te guan dios sino que dios ya we que castigaron te pulsan y